Hola mundo, ¿qué tal están? Les doy la bienvenida a este nuevo video del curso de Haskell y bueno, vamos a ver en esta ocasión cómo combinar diferentes listas convirtiendo listas de duplas con una función que es la zip. Si esto suena un poco extraño, tranquilo, porque ahora vamos a ver un ejemplo y quedará mucho más claro. Bueno, pues vamos a imaginar que tenemos aquí dos listas, por ejemplo, tengo aquí una lista que sea nombres y aquí vamos a tener Juan, Alberto, Manolo y Luis, por ejemplo. No hay ningún problema. Y ahora vamos a tener otra lista que sea estaturas, ¿ok? Y aquí vamos a tener 1.78, 1.98, 1.67 y 1.80, ¿ok? Bien, tengo una lista con 4 nombres y una lista con 4 datos numéricos que, bueno, pues tengo entendido que son estaturas, ¿ok? Ahora, ¿qué hay si yo quiero combinar esas dos listas de forma que se mezclen los elementos de una con las de otra y que el primer elemento de la lista de nombres coincida con el primer elemento de la lista de estaturas y así sucesivamente de forma que queden todas entrelazadas? Bueno, pues hacemos lo siguiente, ponemos zip, el nombre de la primera lista, nombres, espacio y el nombre de la segunda estaturas y se mezclaron todas uniéndome el primer elemento con la primera estatura, el segundo nombre con la segunda estatura, ¿vieron? aquí me pone Juan, 1.78, Alberto, 1.98, Mandolo, 1.67, Luis, 1.8, de forma que las mezcla en duplas combinando el mismo número de posiciones de cada una de las listas. Bueno, esto es muy interesante, puede tener muchas utilidades, en este caso es un ejemplo sencillo, ya depende de lo que ustedes quieran hacer, como lo adapten a su código, pero bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Otra cosa que también le voy a decir es que si por ejemplo, no coinciden en el número de elementos, por ejemplo, imaginemos que aquí en estaturas tenemos muchos más datos, tenemos aquí, voy a poner más datos al azar, y ahora yo, puesto que una de las listas es mucho más larga que otra, cuando yo ahora sí intentara hacer otra vez esa mezcla, ¿qué sucedería? Bueno, pues vamos a hacer aquí otra vez la mezcla, y ¿qué sucede? Pues que Haskell lo que hace es que la lista más larga la corta para dejar las dos al mismo nivel, de esa forma si una es más larga no importa, le da el corte en proporción a la lista más corta, y ahí quedan todas ya niveladas. Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a mezclar ahora este concepto con listas infinitas, vamos a imaginar que queremos numerar las personas que están inscritas en algo, ¿no? Ya tengo aquí yo mi lista de nombres, voy a mostrarla, tengo aquí mi lista de nombres, y ahora vamos a imaginar que las queremos numerar. Bueno, pues utilizando listas infinitas, yo aquí pongo así uno o dos puntos, ya ustedes han visto esto en otros vídeos, y pongo nombres, me las numera de forma que cada nombre me pone uno, dos, tres, cuatro, porque ya le dije yo que me tenía que combinar una lista infinita, del uno hacia el infinito, con la lista nombres, y ¿qué sucede? Como esta es infinita, igualmente le da el corte, ¿vieron? Así que bueno, interesante ¿no? El uso de zip, la función zip, ya han visto, me combina diferentes listas, haciéndome listas de duplas, ¿ok? Pues espero que te haya gustado el vídeo, así que puedes darle a like, compartir, suscribirte, y nos vemos en más tutoriales. ¡Un saludo! ¡SUSCRIBETE! Sólodogan ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.